El comando del Departamento de Policía Cesar continúa con los contundentes golpes contra la delincuencia. En este caso se logra la desarticulación del grupo Los Uruman, dedicados al avigeato en zona rural del municipio de Valledupar. Personal de la seccional de investigación criminal, mediante aportes de fuentes humanas, labores de indagación y manejo de retratos hablados, lograron en las últimas horas la captura de cinco personas mediante orden judicial y dos notificaciones en centro carcelario por los delitos de avigeato agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. En el procedimiento fueron realizadas seis diligencias de allanamientos. Se inmovilizaron tres motocicletas, de las cuales una a través de estudio técnico figura como hurtada. Asimismo, una pistola traumática, seis celulares y más de seis millones de pesos producto de esta actividad. La articulación institucional sigue dando resultados importantes en nuestro municipio. En esta ocasión, en un trabajo mancomunado entre nuestra Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se ha realizado una operación que ha dado un fruto de tamaño importancia en un delito que afecta importante a toda la comunidad del municipio de Valledupar, pero sobre todo en la apuesta económica más importante que es precisamente el agro, la ganadería. En esta ocasión hemos golpeado a la Vigeato con una importantísima operación de inteligencia que aborjaba los corregimientos de Mariangola, Aguas Blancas y Los Calabazos hacia el sur del municipio de Valledupar. El coronel Corredor, que es el comandante operativo del departamento, nos podrá explicar de qué manera se surtió esta importante operación y cuáles fueron los resultados que impactan el delito de Vigeato en nuestro municipio. Las investigaciones sobre la estructura indican que estos ciudadanos se dedicaban a delinquir en la zona rural de Valledupar y en corregimientos como Valencia de Jesús, Mariangola, Aguas Blancas, Los Calabazos, entre otros, mediante denuncias realizadas por sus víctimas. La modalidad utilizada por estos hombres era ingresar a las fincas en horas de la madrugada y hurtar el ganado en modalidad de carneo, donde posteriormente cometido este delito se hacían pasar como integrantes de empresas de mensajería, transportando carne a la capital del Cesar. Al momento de ingresar a esta ciudad, distribuían la carne hurtada en diferentes expendios del barrio Divino Niño. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos a los ciudadanos David Hernández, Daniel Barranco, Enrique Machado, Nilsson José Guevara y Alexander Rodríguez, quienes son dejados a disposición de la Fiscalía 11 local de Valledupar en centro penitenciario, fueron notificados de estos hechos Heiner Guevara y Hemerson Rodríguez. Se pudo inmediatamente con nuestra Fiscalía General de la Nación crear las misiones de trabajo para de esta manera recoger los elementos materiales probatorios y de esta manera poder expedir las órdenes de captura y las órdenes de allanamiento, las cuales el día de hoy, en horas de la madrugada, se lograron materializar, donde mediante seis allanamientos se logró la captura de cinco personas, las cuales estaban sindicadas directamente del delito del abejeato en esta zona que acaba de mencionar el señor Secretario de Gobierno. Es tanto así que se les halló en su poder tres motocicletas, de las cuales una figura con hurto, tuvo un arma traumática, seis millones setecientos y una carne que era transportada en un vehículo, la cual no reunía las condiciones higiénicas para el transporte de esta misma. En este momento logramos dejar a disposición de autoridad competente a estas personas, cumpliéndole inmediatamente a nuestros ganaderos y a la ciudad de Valledupar. En atención a las denuncias realizadas a través de las redes sociales sobre la evidencia de personas que se dedicaban al sacrificio de especies menores y presuntamente depositan los despojos en la sequía Las Mercedes, específicamente en el tramo que comprenden los barrios 5 de enero y Garupal, cuarta etapa. La Corporación Autónoma Regional del César Corpo César realizó de forma inmediata indagación preliminar y visita de inspección técnica en el lugar de los hechos y otras localidades del municipio de Valledupar, con el apoyo de la Policía Ambiental para verificar dicha infracción. En el lugar se evidenció la práctica inadecuada del sacrificio de especies menores como cerdos y chivos. Por tal motivo se procedió a solicitar los permisos ambientales y sanitarios para desarrollar la actividad en mención, documentos que no presentó el presunto infractor. Debido al alto grado de contaminación y el no cumplimiento de la normativa ambiental vigente que genera dicha actividad, se impuso una medida preventiva que consiste en el cierre del establecimiento. Asimismo, para ejercer este tipo de actividades, se debe contar con las licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar de conformidad con la normativa ambiental vigente. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.